Mi nombre es Juan Gómez Pérez, comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. El día de hoy tuvimos una actividad muy interesante, sobre todo que tiene que ver con formar a docentes en la materia de protección de datos personales. Esta actividad se hace en el contexto de que ellos puedan conocer a grandes rasgos cuáles son los antecedentes históricos, cuáles son los antecedentes normativos que actualmente tenemos en México en materia de protección de datos personales y ellos estén en condición de poder proponer en su momento el desarrollo de asignaturas que desarrollen estos contenidos al interior de distintas escuelas y facultades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¡Gracias!